¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando usted mira el contenido de una mesa bien servida, encuentra muchos alimentos diferentes. De origen animal, de origen vegetal, algunos vienen del mar. La variedad que encuentra usted en una mesa con comida mexicana buena, por ejemplo, es enorme, desde luego. Pero si usted se pone a estudiar con cuidado lo que come la mayoría de la gente del planeta, va a encontrar que, cuando menos en lo que a los vegetales se refiere, hay tres productos del campo que resultan ser especialmente cruciales para la estabilidad alimenticia o alimentaria, más bien, de la especie humana. El maíz, el arroz y el trigo. De estos tres cultivos, el maíz es el más importante. Y hay que decirlo, es el maíz que originalmente comenzó a ser cultivado por primera vez aquí en México, en la costa occidental, hace 8 y 10 mil años. De estos tres cultivos, el que es especialmente más importante para el mundo occidental es el trigo. Del trigo salen muchos productos de gran tradición y gran popularidad en el mundo occidental, los distintos tipos de panes, lo que aquí en México llamamos tortilla, que se parece a algunos panes que se consumen en el Medio Oriente, por ejemplo. Y bueno, la lista de productos derivados del trigo es enorme y entre otros está incluso la cerveza. El trigo, de estos tres cultivos cruciales para la alimentación de la sociedad humana, el trigo es el más vulnerable. A lo largo de los años se pierden millones de toneladas de producto como consecuencia del ataque de insectos, gorgojos, es decir, escarabajos pequeños, ataques de pájaros, ataques de roedores. Pero en muchos países productores de trigo a gran escala, la principal causa de pérdida de parcial o total de un cultivo es un hongo. El hongo Fusarium. Va a encontrar usted este nombre en la Wikipedia. Fusarium es el nombre de un grupo de hongos, es un género. Primero, hay muchas especies de Fusarium, que cuando empieza a crecer en el trigo al principio resulta imposible de verlo. Es sólo cuando ya está muy avanzada la infección en la planta que distingue usted en la punta de los granos un pelillo de color blanco. Este hongo produce una sustancia que es capaz de producir una enfermedad a veces muy violenta. La toxina principal de este hongo se llama vomitina. Imagínese de dónde viene el nombre. El Fusarium incluso se llegó a utilizar como arma de guerra microbiológica. Es algo poco conocido, pero muy importante. Usted puede destruir los cultivos de los que depende un país para funcionar. Y al mismo tiempo puede usted provocar enfermedades severas en las personas que consumen el grano. Existe la historia que la han discutido mucho, pero bueno, de que en la Unión Soviética ocurrió un ataque entre la década de los 30 y 40. Parece que se contaminó con Fusarium la harina para elaborar pan y esto causó una intoxicación masiva que provocó la muerte de más de la mitad de las personas que consumieron esa harina. Es algo realmente terrible. El Fusarium todos los años ataca a muchas plantas de maíz. Y le digo, a veces es casi imposible de distinguir. Usted puede tener Fusarium disperso en su cultivo y aunque camine usted todos los días revisando las espigas, probablemente no va a encontrar evidencia de su existencia hasta que ya sea demasiado tarde, hasta que muchas plantas estén contaminadas. Cuando eso pasa, por seguridad, muchas veces se desecha todo ese grupo de plantas y en algunos casos, porque el hongo puede propagarse con bastante facilidad, en algunos casos toda la cosecha de un productor se puede perder. La cantidad total de producto que se pierde todos los años, le digo, se mide en centenares de millones de toneladas. Esto es especialmente sensible si considera el severo, gravísimo problema ambiental que enfrentamos. Un problema ambiental causado principalmente por el exceso de demanda de productos del ecosistema. Estamos generando una cantidad enorme de alimentos, estamos generando una cantidad enorme de madera para construir muebles, para hacer papel. No importa en qué rubro se concentre usted, en cualquier rubro productivo, tarde o temprano acaba usted llegando a la naturaleza. Todas las industrias de una u otra manera se alimentan de la naturaleza, todas las industrias productivas. Y todas están trabajando a marchas forzadas para satisfacer nuestra demanda continua de productos nuevos. Nos hemos vuelto consumidores patológicos, por un lado y por otro lado, hay que considerar el enorme y siempre creciente tamaño de la especie humana. Cada vez somos más y más y más. Creo que crecemos al ritmo de entre 330 y 350 mil bocas nuevas que alimentar al día, una vez que considera usted todos los nacimientos y muertes. A final de cuentas, crecemos en un tercio de millón de personas por día y toda esa gente necesita comida. Toda esa gente necesita techo, etcétera, etcétera. Bueno, si ya el poner a trabajar el campo para producir comida en grandes cantidades involucra agredir a la naturaleza de muchas maneras diferentes, tirar árboles para crear nuevos cultivos, utilizar agroquímicos en grandes cantidades, agroquímicos que luego van a parar los ríos y de ahí al mar. Por cierto, el problema que tenemos no es de producción de alimentos ahora. Ciertamente producimos alimentos suficientes para que todo mundo coma y sobra por el momento. Pero al ritmo al que crece la especie humana esto no puede durar. Tiene tiempo en que se ven las gráficas del ritmo de crecimiento de producción de alimentos y el ritmo de crecimiento de la población que las dos líneas se van a cruzar en algún momento a mediados del siglo XX, de XXI, quiero decir. Que va a llegar un momento en el que vamos a entrar en pérdida. Cada mes vamos a estar generando menos comida de la necesidad. Que cada mes la demanda de alimento va a crecer más rápidamente que la oferta. Y eso significa que en algún momento vamos a dejar de tener la posibilidad de alimentarnos. Y esto podría llegar más rápidamente de lo que creemos porque, por ejemplo, el mar está sobreexplotado. Hay muchas especies cruciales para la alimentación de millones de personas como algunas especies de atún que se cree que ya han sido pescadas. Que lo que queda de la población original de estos atunes es menos del 1% de lo que había a principios del siglo XX. Claro está, como no podemos verlos porque el agua del mar no es tan transparente, cuando vamos a los sitios a donde se juntan estos animales y echamos redes, seguimos sacando peces. Va a llegar un día en que no va a pasar eso, como ha pasado con otras especies. Entonces, de golpe y por razo, podríamos vernos en una situación muy delicada. Y todavía más delicada sí resulta que entre los productos fundamentales para la alimentación humana, como es el trigo, tenemos el problema del fusarium. En Estados Unidos, el principal productor de alimentos de origen del campo del mundo, desde la década de los noventas venía ocurriendo un fenómeno realmente inquietante. Cada vez más y más granjeros decidían no sembrar trigo, a pesar de la demanda creciente por trigo, como consecuencia de fusarium. Nadie sabía cómo detenerlo. Y bueno, le traigo buenas noticias, no se me espante. Resulta que un trabajo publicado en una revista que se llama Plant Disease, es decir, Enfermedad de Plantas, que es una revista bastante serie, dedicada a la agricultura de investigación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois se pusieron a analizar las consecuencias de una serie de esfuerzos por proteger al trigo del fusarium. Existen muchos mecanismos que se pueden utilizar para esquivar a la enfermedad. Por ejemplo, mejores técnicas para tomar muestras y hacer ensayos químicos para ver cuánto fusarium haya escondido en una cosecha y poder eliminar a las plantas enfermas antes de que contagien a las demás. Eso puede funcionar, pero la realidad es que el hongo, una vez que se presenta, se esparce tan rápido entre las plantas que resulta casi imposible de detener. Otra posibilidad sería aplicar ingeniería genética de frontera para crear plantas resistentes a fusarium. Sí, se puede, pero en el clima actual, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, conservación, etc., que es una actividad crucial para nuestro futuro, no podría usted aplicar esta técnica de una manera realmente efectiva cuando menos en el corto plazo. Afortunadamente tenemos una forma de ingeniería genética muy pedestre que conocemos desde antes que utilizáramos la palabra genética. Es más, desde antes que saliera la teoría de la evolución. Y por cierto, es una técnica que sirvió como una de las primeras demostraciones, de los primeros indicios en favor de la teoría de la evolución. Se trata de la cruza selectiva. Hay plantas de trigo que de manera natural tienen cierta resistencia al fusario. Y desde hace 20 años se vienen haciendo cruzas selectivas cuidadosamente calculadas para crear variedades de trigo cada vez más y más resistentes a fusario. La cruza selectiva es algo que conocen muy bien, por ejemplo, los ganaderos. Tome usted animales con características deseables y los cruza con la intención de que algunas de las crías tengan la suma de las características de sus padres. Esto no siempre pasa. Una vez que Darwin quedó establecido en la mente de todo mundo a partir de 1859 y más adelante, una vez que Mendel presentó las primeras reglas que gobiernan el proceso de heredarle a las siguientes generaciones las características físicas de uno, una vez que apareció la primera la genética en su primera versión las personas que se dedicaban a la cruza selectiva de pronto encontraron nuevas maneras de mejorar este proceso. Una vez que entiende usted las reglas de la herencia las reglas que describió Mendel usted puede calcular mejor qué debe hacer para hacer una cruza selectiva de vacas y toros y acabar con vacas que producen mejor carne más sana y que producen más leche. Ya que conoce usted las reglas de la herencia sabe usted de qué manera tiene que realizar esta cruza selectiva para aumentar la probabilidad de generar las vacas que usted busca. Y lo mismo pasa con el trigo. Apoyándose en las reglas básicas de Darwin y de Mendel del siglo XIX en los primeros 20 años del siglo XXI se han desarrollado variedades de trigo que se resisten más y más al fusarium al punto de que la tendencia en los Estados Unidos para dejar de sembrar trigo se está revirtiendo. Este análisis que hicieron estos investigadores es especialmente valioso y especialmente exhaustivo. Tuvieron que estudiar más de 1068 genotipos diferentes de trigo. Es decir, estudiar el genoma básico de más de mil variedades diferentes de trigo que han sido generados en 40 localidades diferentes y a lo largo de los últimos 20 años en los Estados Unidos como consecuencia de la cruza selectiva sin tener que recurrir a las formas más avanzadas de ingeniería genética que involucran que cortar este gene meter este otro aquí o crear un gene nuevo un gene sintético e insertarlo. No tuvieron que llegar a eso. Lo que encontraron es por muchos caminos diferentes evidencia de que esta técnica está funcionando. Para comenzar es mucho más fácil ahora crear una cosecha de trigo y que no se pierda como consecuencia el fusarium. Luego, si usted toma trigo ya cosechado y los muele una parte toma muestras al azar las muele y busca las sustancias producidas por fusarium entre ellas hay una que es fácil de medir que es el deoxinivalenol ahora sí se lo dije bien esta sustancia es fácil de detectar incluso en cantidades muy pequeñas si usted toma una muestra tomada de una masa grande de trigo y encuentra un X porcentaje de esta sustancia usted puede estimar qué porcentaje de los granos pueden tener algo de fusarium y si ese trigo es consumible o no si existe la posibilidad de que alguien llegue a concentrar suficiente material por ejemplo vomitoxina del fusarium como para sentirse enfermo usted puede saber si una producción es segura o no midiendo el porcentaje de deoxinivalenol en muestras de trigo y lo que se ha visto es que con el paso de los años desde que se inició este proceso a finales del siglo XX el porcentaje de deoxinivalenol que encuentra usted en muestras tomadas al azar del trigo producido en distintos puntos de los Estados Unidos viene para abajo significa que cada vez menos y menos plantas tienen aunque sea un poquito de fusarium estamos ganando la lucha y lo más interesante de esto es que estos investigadores dicen es que si seguimos por este camino haciendo cruzas selectivas mejoradas con las técnicas que fueron desarrolladas con base en el conocimiento de las leyes de Mendel si nada más hacemos cruzas selectivas inteligentes en 40 años se podría erradicar el fusarium hemos logrado después de mucho esfuerzo erradicar una enfermedad grave la viruela ya no existe y mató a centenares de millones de personas a lo largo de la historia ya conseguimos eso el hambre también ha matado a muchísimas personas y se va a convertir en un verdadero problema en el futuro cercano si no encontramos la manera de detener la explosión demográfica de mejorar nuestra relación con el entorno y al mismo tiempo aumentar la productividad del campo una forma importante de hacerlo cuando menos en lo que al trigo se refiere sería reducir la cantidad de cosechas que se pierden por fusarium si eliminamos al fusarium sería como incrementar dependiendo de las circunstancias en un 15 20 30 o hasta en un 40% en algunos casos la producción del campo sin aumentarla es un poco lo que pasó cuando pasamos de focos normales a focos lena tenemos la misma cantidad de luz pero gastamos mucho menos energía no tuvimos que aumentar el consumo de electricidad en nuestras casas para aumentar la cantidad la densidad de luz con la que iluminamos nuestras habitaciones aquí sin aumentar el número de hectáreas dedicadas al trigo podemos aumentar la productividad sin recurrir a ingeniería genética avanzada ni a transgénicos ni cosas así simplemente siguiendo las leyes de Mendel y haciendo cruzas selectivas es un notición porque esto mismo podría aplicarse a las otras grandes cosechas cruciales para el bienestar de la sociedad humana que también son atacadas por hongos por bacterias por insectos y otros organismos por cierto si quiere ver lo que pueden hacer los hongos en una cosecha simplemente vea lo que pasó con las patatas en el siglo XIX en Irlanda va a encontrar la historia en la Wikipedia fue algo verdaderamente dantesco bueno utilizando conocimiento básico de biología ya no ingeniería genética avanzada y simplemente manteniendo un esfuerzo sistemático de cruza selectiva inteligente es probable que al igual que lo hicimos con la viruela con la ayuda de la primera vacuna que podamos eliminar por completo de este planeta a una plaga que reduce sustancialmente la producción de alimentos básicos y que incrementa de manera sustancial la agresión indirecta de la sociedad humana al ecosistema al crear más más espacios de cultivo de los necesarios para producir alimento suficiente esta es una buena noticia y una buena noticia que se podría repetir en muchos otros rincones de la agricultura y la ganadería en el futuro cercano se podría en principio empezar a reducir el impacto ambiental de la de la sociedad humana sin reducir la producción de alimento que es uno de los elementos fundamentales que necesitamos para poder enfrentar con éxito al reto ambiental del siglo 21 gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patrón el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en spotify y en itunes como el explicador sitio oficial y en soundcloud como el explicador y con formato de video en youtube en el explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem y en facebook enrique ganem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias